¡Hey! ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Yo soy Kroo Valdez y estoy una vez más aquí con mi carnalito Ricky Barker. ¡Sí, señor! Y en esta tarde nublada bochornosa en Monterrey. Sí, como de costumbre. Exacto, como en este mes. Exacto. Tenemos un tema, un gran, gran tema, que se va a prestar bastante al debate. Exactamente. Nos tomó unos minutos de llegar al título del tema. Traíamos clara la idea, pero no el título. Y se va a llamar... Lo que me gustaba. Ya no me guste de mi pareja. Exacto. Este va a ser un tema interesante. Va a haber debate. Me atrevería desde ahorita a marcar una segunda parte con una morra. Sí. Tal vez pueda funcionar. Sugiénannos a quien quieran. Pero bueno, sin más preámbulo. ¿Estás listo, señor Kroo? Comenzamos, comenzamos. Venga. Venga. Avisos parroquiales. Yes. Estamos en YouTube en contenidos exclusivos. Así es. Contenidos mamalones que les incluyen masterclass de ligue. Sin censura. Sin censura. Temas funables, etcétera, etcétera. Es una inversión, no es un gasto. Exacto. Una inversión de solo 49 pesitos para que usted tenga dos horas a la semana de en plan tranqui. Exactamente. Todos los que lo estuvieron pidiendo deberían de hacer más episodios, deberían de subir más seguido. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Ahora es una realidad. Ya hay una comunidad de miembros exclusivos tranqui. Saludos a ellos. Los queremos mucho. Gracias por el apoyo a este proyecto. Acuérdense que nuestro único objetivo es entretenerlos. Nada está hecho con afán de chingar a nadie. Nada es personal. Quemar a nadie. Si nuestras historias se parecen a algo que posiblemente eres tú. No eres tú. No eres tú. Exacto. Adicional a ese aviso parroquial, yo quisiera, porque de repente lo comentan de que gracias y así. Tírennos temas. Nosotros estamos abiertos a hablar casi de lo que sea que ustedes sugieran. Ajá. Entonces, si tienen algún tema que quieran que nosotros desarrollemos, we are you guys. Sí, ponganlo en los comentarios, mándenos DM. Sí, pónganlo. Ajá, donde quieran. Literal, cualquier lugar donde escriban, yo lo voy a leer. Entonces. Hay un grupo de difusión también en Instagram. Ahí también pueden opinar, comentar. No. O no. Ahí no se pueden. Solo pueden como responder a cosas que nosotros pongamos. Ah, solo pueden reaccionar, ¿no? Sí. Sí, es cierto. No, pero donde nos estén escuchando, viendo, lo que sea, comenten, mándenme un DM, lo que sea, qué tema les gustaría que exploremos y vamos a buscar la forma que se logre. Así como el episodio pasado que lo recomendó un tranqui fan. Exacto. Pues, muy bien. Arranquemos. Arranquemos. Cosas que me gustaban y que ya no me gustan de mi pareja. Eso está muy cabrón, ¿eh? Sí. Porque, pues, al estar en pareja, hay varias etapas, obviamente. Sí. Empiezas en esa, creo que se llama infactuación. Ok. Esa es la primera etapa del enamoramiento donde todo es flores, todo es luna de miel, todo está bien verga. Infactuación. Sí, la persona es perfecta para ti, no tienes ojos para nadie más. Entonces, es un momento que normalmente, según los expertos, tal vez voy a mentir con el dato, se acaba como a los tres meses. Ok. No es que se acabe el amor, pero solo toda esa etapa de, ah, todo nuevo, pues, obviamente va acabando. Va desmantiliano. Triste, pero cierto. Sí, sí, sí. Entonces, con todas esas transiciones durante la relación, también es muy probable que suceda que cosas que te gustaban al principio, de repente ya no te empiecen a gustar, ya que las estás experimentando. ¡Shit! Sí. ¡Tan, tan, tan, tan! Vamos a intentar llegar a varias. Ajá. Crow ahorita tiene muy clara una. Sí, yo tengo súper clara una bien polémica. Entonces, entremos a detalle en eso, si quieres, y vamos viendo qué pedo. Venga, venga. Pues sí, mira, fíjate que algo que para mí se me hace como una especie de ironía es cómo a la mujer, independientemente de su edad, güey, le atrae un hombre ocupado, güey. O sea, le atrae un hombre que tiene sus negocios, que aparenta que tiene su vida resuelta, y precisamente para poder tener su vida resuelta, la mayoría de los casos no es que haya heredado una fortuna y no tenga que hacer absolutamente nada más que existir, no. La mayoría de los casos es que si ya tiene su vida resuelta es porque tiene negocios que atender, porque tiene una agenda ocupada, sobre todo si puede cumplir con ciertos estándares de lujos o de facilidades o de contactos, lo que tú quieras, para ofrecerle a su pareja, definitivamente es porque tiene que invertir tiempo en su trabajo para poder, porque es parte de su existencia, ¿no? Así es. Entonces, aquí va la palabra trademark de Plan Tranqui, de tanto que la mencionamos, lo socioculturalmente aceptado y previsto. Sí, de hecho ya es una palabra nuestra, así apropiada. Sí, aquí estás. Nadie más la usa en el mundo. Nadie la dice. Más que grow. Lo socioculturalmente aceptado, predispuesto y que se, pues sí, que se espera es que el hombre sea el proveedor de protección y seguridad a su pareja. O sea, literalmente. Y económico. Económico también, claro, por supuesto, va de la mano y sí, lamentablemente, hasta el día de hoy va de la mano con los genitales. O sea, literalmente si tú naciste, sí, claro si tú naciste con pene y huevos en medio de tus piernas es tu responsabilidad ofrecer protección, seguridad tranquilidad en todos los niveles emocional físico, financiero you name it. Y eso es porque te tocó nacer con eso en medio de tus piernas si no eres capaz de ofrecerle a la sociedad eso pierdes tu validez como hombre y si eres heterosexual pierdes tu validez en el sexo opuesto God fucking damn it. Entonces partiendo de esa premisa que estoy seguro que todos que están escuchando este episodio se identifican y lo viven es que nacen este tipo de cosas que las chicas particularmente se fijan en un vato y les hace sentirse seguras de un vato o les hace sentirse que que pueden crecer con un vato o les hace ver cosas positivas de un vato pero una vez que ya están dentro de la relación una vez que ya están que ya son esa persona empiezan a celar el tiempo del vato tan 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 chan 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 si o sea imagínate que pues lo clásico que vemos en las historias o sea quieren los beneficios pero no quieren lo que todo el camino que hay que recorrer por los beneficios exacto porque ahorita que mencioné empezaste lo del mucho trabajo ajá o sea la gente en general no necesariamente tu pareja o mujeres la gente en general cree que cuando uno es dueño de negocio la madre dice ah pues con madre el güey es rico o el güey pues se la pasa con madre pues nomás es el dueño no chingón o sea ojalá eso te toma llegar a esa idea que tú tienes puede tomarte 30, 40 años desde el principio uno le tiene que chingar durisísimo hay veces que ni siquiera hay dinero de por medio para tu bolsa o sea porque lo que entra lo tienes que reinventir reinvertir o tienes que pagar sueldos o tienes y te van a quedar 3 pesos y pues ni modo eventualmente en algún punto si le sigues chingando de esa manera ya no van a ser 3 pesos van a ser 6, 10, 200 mil lo que sea entonces es muy curioso que mucha gente cree que el emprender o el ser dueño no tanto el emprender el ya ser dueño de algo es de que el vato no hace nada ya tiene la vida resuelta el vato tiene un chingo de lana el vato y pues no tristemente no es una chinguita llegar ahí claro no si o sea se imaginan como si fuera una herencia precisamente como si fuera de que este güey no tiene que hacer nada nada más que recibir dinero y eso que claro que no o sea es una ojalá fuese así tener tus propias empresas uno le chinga y uno trabaja para construir eso para que llegue un punto donde sea esta máquina ya se mueve sola no depende de mí ni de mis manitas de T-Rex entonces pues si ahora si ya me puedo sentar a mamarme ese dinero pero te puede tomar 30 años toda la vida si 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 o sea literal toda la vida pues el plan no es que sea toda la vida es que o sea si le chingo para luego recibir los beneficios pero los beneficios no llegan el día 1 ni el mes 1 ni el año 1 o sea no mamen y la cosa es que pues una pareja se construye y se trabaja es un proyecto literalmente el compromiso aunque no sea ya no sé un matrimonio que sea previo el compromiso si o si debe ser en las buenas y en las malas ¿no? entonces pues hay hay veces que particularmente las chicas se hacen de expectativas de un vato y esas expectativas están desde el día 1 entonces la cosa es que ya una vez que estás enrolada en esa relación pues te vas dando también cuenta de la realidad de poder estar con una persona que tenga esa capacidad financiera ¿no? o sea puede es muy fácil creo yo de nuevo esto siempre opinamos y particularmente yo también opino desde mi ignorancia y mi opinión de mi óptica de mi realidad pero creo que ya que tú estás en cierta posición financiera ventajosa o resuelta es más fácil que las personas te busquen que las personas se quieran sumar a ti que una pareja te vea atractivo es muchísimo más fácil porque pues ya te aventaste la chinga ya pasaste ya pasaste las cosas difíciles entonces ya nada más es como que bueno este güey ya está aquí pues ya nada más quiero disfrutar que padre sí exacto y eso es lo que a mí se me hace una mamada porque yo creo que para todos pero a lo mejor tal vez para mí vale muchísimo más esa pareja que está contigo desde el día uno que te la estuviste partiendo la madre que no sabías qué pedo y que y que entiende el valor de las cosas también o sea que a lo mejor no es tan necesario que haya visto tu historia desde el principio que sea es un güey que le chingó desde abajo lo que sea da igual que no haya estado el día uno de que tú empiezas a chingarle pero sí es muy importante estar con una persona que entienda el valor de sí literal el valor de las cosas güey que no nomás llegue de que ah quiero 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 dame 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 por esta nueva cultura de me merezco y lo que hemos hablado tantos capítulos güey entonces qué padre empatar con alguien que entiende este tipo de situaciones y que más que ser una carga es un apoyo y es ese impulso a seguir con toda esta trayectoria que estás teniendo güey a mí me cortaron no fue el motivo principal obviamente pero dentro de una carta que se me hizo una chica me cortó y parte de los puntos como desahogando su por qué ella no quería estar conmigo era literal una lista de varios puntos wow estuvo random pero había una lista y uno de los puntos y era creo que el punto número dos una cosa así fue trabajas mucho what ajá mi mente no lo podía creer wow y para mí era como eh morra deberías estar orgullosa de estar con un cabrón que no es un pinche balagardo que tiene sus propios negocios y que trabaja mucho pues para tener lo que tu familia tiene o tu papá tiene o lo que estás acostumbrado o ves en la vida que la demás gente tiene sí entonces a mí me causó un conflicto de madres cabrón o sea esta morra está emputada porque yo trabajo güey wow o sea era un conflicto para ella y aparte yo jamás fui un güey que llegué a las dos de la mañana a la casa en un martes por estar trabajando o desentendía mi relación con ella no a ver yo creo que jamás llegué después de las nueve a la casa sabes o sea de que y pues si trabajaba mucho pues sí pero pues también trabajaba nada más de lunes a viernes porque sé tener ese equilibrio de y claro obviamente el ser dueño pues si te da esos beneficios a lo mejor no eres rico al instante pero si te da muchos beneficios sobre tu tiempo que eso también vale un chingo entonces yo le decía que morra que estás hablando o sea tengo tiempo puedo irme de vacaciones mañana si quiero o sea no entiendo en dónde está tu línea del trabajas mucho pero para ella fue un tema negativo hacia mi persona wow al día de hoy no lo puedo creer no lo puedo creer según yo es una virtud y es algo de lo cual estar orgulloso claro claro si está es precisamente ese primer punto que estábamos mencionando de esa ironía ¿no? de que oye pues quiero un vato que pueda facilitarme esta calidad de experiencias y que conlleva que pueda financiar eso y para mí lo más triste y que la verdad cada vez me siento más como decepcionado honestamente conforme crezco me siento más decepcionado este pues que es eso que la cultura de de que el hombre tenga que mantener a la mujer en todos los sentidos sigue permeando hasta las nuevas generaciones cada que hablamos de eso güey siempre llega el comentario pues claro porque ella te va a dar los hijos y la madre poco esperas que trabaje y te cuide hijos entonces estoy quedando en cuenta pues sí que de ahí viene pero tú y yo nunca hemos hablado de hijos o sea siempre o sea para esa gente que siempre nos hace pedo es a donde cae claro que me vas a mantener porque yo te voy a dar los hijos no quiero hijos entonces si tu justificación es me vas a mantener porque yo voy a ser la mamá y los hijos y la chingada ok si quitamos el factor hijos ah cuáles son tus herramientas cuáles son tus armas ahora para seguir peleando el manténme claro no y ay guau y deja tú eso también eso también digo ya también lo hemos hablado pero es importante volver a tocar estos temas cuando estamos aquí va a estar bueno para un tiktok a ver qué tal reacciona la gente pero no todos los hombres están buscando a a una mujer estereotípica que va a estar en la casa haciendo los quehaceres y cuidando niños o sea no no es ese no es el objetivo de todos los hombres de una pareja y menos hoy en día menos hoy en día o sea yo creo que es muy importante los acuerdos la comunicación ser equipo ser equipo o sea y es súper válido si en este acuerdo que haces con tu pareja se determina que ella es la que se va a hacer responsable de la casa y de los hijos fair enough ahí es un acuerdo en el cual tú estás comprometiéndote a ciertos puntos en específico con tu pareja para construir ese proyecto y ella se compromete a otros puntos para complementar esa construcción para sumarse para hacer equipo así es sean cuales sean esos puntos no necesariamente debe de atender a el vato es el que sale y trabaja y se la parte y a tradiciones y cosas y la morra es la que se la parte en la casa con los niños y con el que hacer o sea no porque precisamente yo no escucho a ninguna mujer empoderándose porque puede hacer que hacer en la casa jamás yo lo que escucho hoy en día son quejas yo lo que escucho hoy en día es que ese empoderamiento va más de la mano con yo me valgo por mí misma en cuestión de que yo puedo ahora sí como dijo Shakira facturar yo me valgo por mí misma porque me doy mi tiempo con mis amigas con actividades con emprendimientos con cosas por ahí es por lo que yo escucho en cuestión de la mujer y eso cero va de la mano con que te quedes todo el día cuidar niños y limpiar los trastes o sea no comulga con eso entonces ahora sí que si tú lo que estás buscando es una pareja que te dé esa estabilidad financiera y emocional a la par que tú puedas hacer absolutamente todas tus cosas si no te comprometas a hacer ¿qué es lo que vas a hacer por él si él está financiando tu existencia? Es que güey sí está bien tricky todo este tema porque siempre que hay donde mismo terminamos donde mismo siempre está la pregunta ¿y tú qué ofreces? que la mayoría de las mujeres se ofenden cuando se les hacen esa pregunta o sea ellas sí exigen pero a la hora que la pregunta va para el otro lado casi nunca hay respuesta güey híjole mira voy a decir lo más polémico y quién sabe qué tan funable esté esto porque está en un episodio abierto gratis ajá exacto sí señor pero ya saben que pónganse audífonos en plan tranqui es para escalarlo al otro nivel y la madre a ver este es un mensaje que me gustaría es un mensaje que me gustaría hacerle a todas las chicas allá afuera que estén escuchando este episodio por favor no caigan en convertirse en un objeto no sé no sé si la palabra es objetivicen no sé si existe esa palabra siquiera disculpen mi ignorancia pero no se pongan ustedes solitas en la posición de ser un objeto que se tiene que ganar de ser un objeto que se tiene que perseguir de ser un objeto que se tiene que mantener porque eso no es ser un ser humano y muchas veces comentarios que respaldan esas comodidades financieras que esperan de un vato es precisamente objetivizarse es precisamente decir yo me merezco alguien que me pueda financiar x o y cosa x o y estilo de vida y yo a cambio solo doy mi cariño mi amor mi paciencia lo que cualquier persona esperaría de cualquier otro ser humano esos son básicos esos son básicos humanos de hombre y de mujer claro eso es lo que esperamos de un hermano de un amigo de un familiar de una relación la relación que sea eso no es algo de pareja o algo exclusivo que una mujer pueda dar o sea entonces caen en esta objetivización de decir de que yo valgo esto en cuestión financiera y monetaria no te pases de verga o sea eso está bien cabrón o sea está bien cabrón porque le estás poniendo un precio a tu compañía le estás poniendo un precio a que tú estés ofreciendo esas emociones y sabes en qué puedes caer si te pones en esa posición en que si el vato tiene la lana para financiar lo que tú quieres se lo puede financiar a cualquier otra persona exacto y existe también el jugar literal con el dinero no 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 es un gran plan no claro que no o sea se convierte en un o sea ya no está siendo una pareja está siendo un prestador de servicios verga entonces güey o sea no por nada justo lo hablábamos la vez pasada con el tiktok que te enseñé que de hecho ya me salieron más tiktoks de gente que pego con esto o sea porque las morras se empoderaron con algo donde un güey les esté diciendo son objetos las están comprando y mami o sea yo sigo a la fecha queriendo descifrar ese tiktok no lo he logrado de hecho me tope al güey que hizo el tiktok no mames la semana pasada wow y quería hablar con él pero no era el momento para debatir hubiera estado chido invitarlo en plan tranqui a ver que invítalo invítalo vamos a ver que sale va a estar interesante va a ser polémico o sea no es nada contra el tipo ya lo había dicho en el capítulo anterior o sea es sobre ese y sé que también el vato lo está haciendo por hacer contenido si claro su estrategia y le va muy bien según yo tiene chingo mil followers y se hace virar la cara y la madre solo esa idea en específico creo que está muy rara y que las mujeres la entendieron de una manera que no iba pero si muchas veces y no se dan cuenta eso se objetivizan porque según yo si es la palabra pero es un ir y venir y yo lo digo siempre eso solo sucede cuando les conviene cuando me conviene soy independiente de hecho ayer vi un quote así una morra que subió a instagram así otra vez morras empoderadas que también me da risa lo de que se agarran de Shakira factura y esas mamás yo creo que no tienen ni idea de lo que significa facturar no porque facturar ahí les va no significa que lo que facturaste es lo que te va a entrar a la bolsa no para empezar te quitan impuestos para empezar hay muchas cosas vaya o sea pero ustedes creen que decir facturo y soy rica y no tiene sentido pero bueno exacto la morra decía así subió un quote ella empoderada dama empoderada decía que claro que tengo dinero para pagarte a ti a mí y a toda tu familia papito pero yo estoy buscando un hombre que pueda ver por mí la madre y yo así de verga ok y luego me quedé tripeando a ver morra si tienes para pagarme a mí a todos un dos tres por mí por todos mis amigos ¿qué pasa con ese dinero? ajá o sea lo tienes pero esperas que yo te dé el mío pero ¿qué pasa con ese tuyo que supuestamente tienes para tirar para arriba? ¿a dónde va a ir ese dinero? ¿sólo de ti para ti? eso no es medio egoísta eso es cero recíproco cero ahí no estás pensando en pareja ajá o sea ¿por qué te sientes empoderada en gritar? tengo mucho dinero pero no lo voy a usar quiero que alguien lo use en mí ¿por qué? y deja tú lo interesante de eso también es la frase que usó la palabra buscar ¿por qué estás buscando si ya lo tienes resuelto? ajá ¿por qué necesitas que un hombre resuelva tus necesidades económicas que tú eres millonaria ya las resolviste ajá y si tú me puedes pagar a mí y a toda mi familia y a mis amigos y mis perros y la chinga o sea no tiene sentido pero ellas creen que esa es una bandera de empoderamiento esa es su lucha de yo me la pelan todos no sé qué pero solo basta dos segundos de análisis a lo que acabas de escribir sí para darte cuenta que es una reverenda mamada una pendejada claro y claro que sí llama la atención que no lo puedan percibir o sea que no lo puedan procesar que no sea así de obvio y automáticamente es un ay verga qué huevo o sea está buena tú y tu dinero está buena sí claro o sea mi duda sobre eso mismo es qué esperan que un vato diga uh a huevo una morra que deja voy yo a pagarle sus mamás o sea realmente espera que esa sea la reacción de un sujeto pensante güey que le haces y digas uh qué sexy qué atractivo y empoderada es esta mujer que tiene un chingo de dinero pero espera que yo le dé el mío uh no güey no no mames creo que las chavas tristemente que promueven esa especie de empoderamiento atraen a los vatos más de la verga que existen yo se lo atribuyo yo la odio con todo mi ser ya está muerto pero la odio que eso se los dio Jenny Rivera a la madre ellas usan a esa mujer como un estandarte de dame esa huevo la morra luchona entonces hay una mezcla rara entre buchón naco y empoderamiento que ellas creen que traen como una lucha que verga no güey no es es nulo atractivo ese pedo sí cero y y es eso o sea si llegan a traer a alguien van a traer a esa persona exageradamente tóxica que en su mente puede comprarte y va a comprarte porque tú le estás dando las herramientas para que te compren y que eso es machismo algo que supuestamente están luchando que no quieren pero si quiero tu dinero y tu ves sí quiero hacer un paréntesis ahorita que mencionaste de que ibas a decir un clip para tiktok no sé si te diste cuenta pero traemos un clip viral ah sí yo también quería platicar de eso como cada semana nos dijeron el clip es el donde Crow menciona me hace una pregunta a mí de que si te puede dejar de gustar o sea que alguien es muy bonito pero te das cuenta que no cuida su físico entonces sí y pues debatimos sobre claro que alguien no era su físico bueno sí usamos la palabra su figura su figura en general esa es la palabra que se usó sí porque no es la cara no estamos hablando ni del físico de nadie ni cuánto pesa alguien algo específico solo dijimos gente si no se cuida su físico o sea el bottom line era si alguien no se no cuida su figura habla mucho habla mucho esa persona porque si no se cuida a ella misma o a él mismo que más va a cuidar de lo demás una idea bastante clara una idea donde no estamos criticando a nadie una idea muy obvia muy bueno la gente las mujeres obviamente claro nuestro público que más queremos güey se nos dejaron ir encima principalmente a ti güey pero lo que más me agarró era que decía tienen tatuajes que van a decir el hecho que estemos tatuados como baños dijeron varias personas que si los tomamos eso nos hace ser unas personas que tenemos una mala figura y dos que no nos cuidamos el hecho que tú uses paliacate güey ahí dice mi tía mi prima varias personas pusieron es con qué huevos dice ese güey de figuras si usa paliacate fue un mega trip porque yo les contesté a varios me divertí un vergo sí fui una respuesta buenísima me divertí un vergo yo sí fue como que qué loco que que se proyecte de esa forma o sea que respondan de esa forma atacando aparte como si nosotros estuviéramos destacando alguna especie de superioridad de nuestras personas o sea realmente no o sea tú que estás viendo y escuchando este podcast si para ti que yo tenga tatuajes que me pinte las uñas quería leer comentarios que si para ti que estás escuchando viendo esto se te hace que el hecho de que yo me pinte las uñas me ponga un paliacate tenga tatuajes o ahora tenga colmillos el shit todo ese pedo para ti es este güey no se cuida y este güey está de la superverga that's okay o sea por qué porque en gusto se rompen géneros pero deja tú güey deja tú eso es un tema de vienen a pelear algo que para empezar yo no te hablé a ti ni te dije a ti pero pero les pegó tanto porque seguramente no cuidan su puta figura y les dolió durísimo que no es ojo no creo que fuera bueno aquí no voy a entrar a ese tema pero o sea por ejemplo aquí un comentario pues se nota que ustedes no se cuidan mucho que digamos jaja pinches vatos hmm que te hace pensar que nos cuidamos somos dos güeyes que comemos bien si yo tengo meses de no tomar alcohol todos los días hacemos ejercicio si no tenemos ningún tipo de sobrepeso no 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 somos hombres saludables somos hombres saludables que nos cuidamos entonces nuestra imagen no no les es atractiva o no les parece que es la imagen más pulcra que pudiera existir porque pues no somos abogados o doctores tenemos a lo mejor gustos alternativos y si ese gusto por nuestra imagen no empatiza o sea por ejemplo a Karol le tiraron por la barba todos los días su barba está bien hecha jaja gracias o sea yo me he dado cuenta de esa o sea el güey trimea su barba yo también hago aunque hoy no estamos tan trimeados no es diario pero pues claro una morra puso madre mía con esos brazos fofos y esos tatuajes de la mara salvatrucha y los trapos que visten con que cara van a criticar wow los tatuajes son peligrosos ustedes van a adquirir enfermedades y eso significa que no se cuidan a la madre ahorita una morra acaba de comentar jajaja y qué hacemos con tu cara mejor ve y entrena cara oh wow mi amiga Patricia Rivera nos dijo nos dijo que entrenemos cara güey está muy chistoso cómo se clavan cómo se ganchan está durísimo mamón yo no te estoy hablando a ti sí o sea está vergüisima y ojo cero nos ofende por eso yo les contesto y me cago de risa se los mandó a crow y nos cagamos de risa claro claro y ya saben que a mí me encanta analizar y es parte de la magia del podcast poder tener la oportunidad de externar tu opinión y de analizar las cosas entonces pues para mí es eso o sea yo muchos de los comentarios que leí ahí entiendo de dónde vienen porque yo en su momento llegué a ser una persona que se dedicaba también a las ventas o sea yo también tenía que ir a juntas a piches tenía que vender y proponer proyectos tienes que tener una apariencia exacto tienes que que es una mamada pero sí es una mamada pero claro o sea yo cuando llegué a vender proyectos para Arca o para Sigma me pedían que me quitara los aretes y me los tenía que quitar me tenía que tapar los tatuajes y sí o sea así era porque trabajabas para dinosaurios y es de que oye pues hay ciertos estándares ahí que uno entiende también por ejemplo no sé un abogado o un doctor hay ciertos estándares predeterminados para la profesión para el rubro que te demanda pero son estándares sociales pendejos sí y cae en el juzgar y lo más chistoso que nosotros no estábamos juzgando a nadie no ni a alguien específico mencionamos sobre una oración una frase si alguien no se cuida a sí mismo no va a cuidar a alguien más esa es la premisa claro claro váyanse a la verga porque están criticando gente y lo aparte era porque critican a gente pero su mensaje venía pinche güey que no sé qué que no se baña narizón subar entonces empiezas criticando y te quejas de que yo critiqué pero yo no critiqué o sea qué gran ironía qué gran ironía güey y ahí yo me doy cuenta y es lo que más veo y hasta se los pongo eh güey tienen nula comprensión o sea la gente no piensa la gente es imbécil sí no piensan ellos ven algo está atacando deja taco y eh puñetas a la mayoría les ponía que vuelve a ver el video hasta que lo entiendas o sea de que güey estás quedando como un imbécil con tus pinches pendejadas que y repito cero nos ofende somos gente que le entendemos a esto y con una inteligencia emocional avanzadísima al chile y a ver otra cosa estos clips están hechos a drede sí están hechos a drede para generar interacción sé exactamente yo que subir a redes sociales para que suceda esto por eso casi cada semana tenemos uno viral sí a esto me dedico entonces yo voy ganando no tú verga pero bueno muy interesante me encanta verlos aparte su interacción hace que nos vea más gente obviamente sí ya tenemos como 30 mil followers en tiktok verguísima gracias a ustedes muchas gracias sí no y es eso oigan o sea lo decimos siempre en los disclaimers del episodio eh y precisamente yo sé que esos los clips o sea yo sé que ni siquiera escucharon el episodio completo y por quien sabe si vayan a escuchar el episodio completo pero es es dejar en claro que aquí estamos compartiendo nuestra opinión personal o sea aquí estamos compartiendo nuestra experiencia personal todo desde nuestra óptica todo desde nuestra experiencia o ignorancia y claro que si resuena contigo si te identificas o si no estás a favor o whatever es muy válido es exageradamente válido y esto es meramente entretenimiento claro entonces pues sí o sea definiendo síguenos mentando a la madre es divertido o sea si una parte en mi día que es que güey déjame ver qué nos pusieron claro y fíjate que hay cosas que me gustan a mí digo yo sé que nos estamos desviando mucho del tema pero así es un plan tranqui hay cosas que me gustan mucho a mí como aclarar porque me pongo en el lugar de las personas yo siendo esa persona y tratando de entender algo que no entiendo y por eso me gusta aclarar por ejemplo me ha tocado que en el podcast que tengo con Jacobo nos digan mucho de que estos pinches güeyes ¿por qué se la pasan hablando Spanglish? ¿por qué a cada rato usan palabras en inglés y a cada pinches fresas y la verdad y me pongo en el lugar de esas personas y lo trato de procesar y entender y pues yo que soy el que está hablando si les comenté en el episodio pasado de que quiero aclarar que no solamente es el hecho de que estemos en frontera que decimos palabras en inglés sino que muchos de nosotros incluyendo incluyendo a ti a Jacobo y a mí nos dedicamos al marketing nos dedicamos al marketing déjate tú y hablamos leemos muchas cosas en inglés o sea todo el día estamos leyendo cosas en inglés escuchando música en inglés viendo películas en inglés o sea consumimos mucho en inglés esa es la realidad a lo mejor desde muy morros somos bilingües si somos bilingües y últimamente te vale verga como hable pero si pero si es vaya no es algo que tengamos que aclarar es inevitable que de repente digas actually o digas what the fuck o digas aparte a ver si somos mamadores y que hay frases que suenan más verga en inglés y me las sé en inglés sabes o sea no o sea vale verga no vamos a aclarar esa parte claro claro entonces está muy interesante las perspectivas de la gente y de cómo perciben y absorben las opiniones pues es que güey todos tienen una necesidad de decir algo güey claro y está bien así como nosotros esta es nuestra necesidad de decir algo de sentarnos cada semana a decir mamadas sí 100% hay alguien que tiene la necesidad de responder a nuestras mamadas desde un bueno desde un nulo contexto porque el 99% de la gente que nos conoce nunca ha visto un capítulo exacto se toparon con nuestras cosas que para bien cada vez somos más populares de eso estoy muy orgulloso ha sido un trabajo arduo de más de dos años al chile que se ha notado y lo agradecemos un chingo entonces cada vez le llegamos a más gente güey algún día le vamos a llegar a todo el mundo entonces esto va a ser por 100 millones entonces va a estar bien padre güey que nos mienten la madre por pendejadas güey es muy divertido porque ellos creen que están haciendo como una defensa o un statement y desde este lado que nosotros que tenemos el contexto que aparte obviamente las pláticas no son planeadas los cortes que hacemos son obviamente adredes acabas de contexto entonces da mucha risa ver como estás quedando como un imbécil sobre esa lucha o eso que estás queriéndonos insultar a nosotros cuando el puñetas eres tú güey porque aparte fue adrede entonces pues bueno es muy divertido sigan escribiendo no dejen de hacerlo creo que son formas de entretenimiento cada quien tiene su forma de no sé de desahogo no imagino la cantidad de mamás que recibe por ejemplo la cotorris que obviamente esos tienen una interacción por 100 millones de la que tenemos nosotros claro no no se diga Adrián Marcelo y todo lo que le pasó o sea es ser un caso de estudio claro este franco escamilla o sea que les pasan como ese tipo de cosas duras que pues uno se expone claro que sí y es parte de y pues nada más ese es entendimiento es decir de que yo por ejemplo yo como lo absorbo que ya sé ahorita vamos a regresar al tema se los prometemos los prometemos no se vayan no se vayan ahorita regresamos este yo mi forma de procesarlo de creo que la forma más sana para mí de procesarlo es cada quien tiene su forma de entretenerse lamentablemente hay muchas personas que su forma de entretenerse viene de este lugar negativo de estar chingando la madre y sin embargo ese entretenimiento creo que alguna vez lo platicé aquí en el plan tranqui pero un compa precisamente este le pasó que tenía esta persona así lo platicé lo bloquearon y se agüito me estás quitando mi diversión ajá al grado que la esposa tuvo que intervenir y decir de que oye por favor desbloquealo o sea entonces ese tipo de cosas que dices tú de que oye pues bueno es entretenimiento al final del día pero bueno es un entretenimiento personal es un entretenimiento hacia todos exacto que no le puede gustar o no a todos pero que tu entretenimiento personal se está cagando el palo no mames si que hueva que por cierto ya para cerrar esta desviación no sean ojetos dejen de comentar güey comenten en los capítulos de que ah te mamaste ricky ahora si con eso te pasaste verga y como no sé de que están hablando por una pinche hora y media me culeo güey que puta madre que dije que me vale madres pero si me entres el chingado que dije y llaman varios hijos de su mamá madre que en todos los capítulos están comentando de que ah te mamaste con eso ricky y yo veo el comentario y es como chingado de que ¿cuál? sí 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 o sea mínimo especifiquen que fue lo que pero no nomás están chingando güey o sea los quiero mucho pero no mames en fin cosas que te dejaron de gustar sí a mí a mí me pasó que también una chava al principio no anduve con ella ni nada pero al principio me mencioné que güey me gusta mucho que tienes muchas amistades principalmente muchas amigas creo que es muy normal que el hombre tenga más amigas y que la mujer tenga más amigos creo que es parte de la normalidad no sé y ella me decía que güey está bien padre eso está bien padre y de repente y de repente ya cada vez salíamos más y empezaron los celos de qué pedo muchas morras y tus amigas y no sé cuánto y está bien guapo entonces era como un que no era atractivo o te gustaba o algo así que yo fuera muy social y tuviera muchas amigas y a la larga resulta que siempre no eso está de la chingada y yo creo que viene que no lo hagan no lo recomiendo de mucha gente cuando está saliendo con alguien cuando vas empezando se ponen un personaje que no son híjole sí güey o sea con tal de quedar bien o pues sí es ese momento donde quiero mostrar mis mejores cartas hay mucha gente que más que mostrar sus mejores cartas muestra cartas fake para empatar contigo para ay qué padre si me gusta si le gusta no sé qué y a la hora de la hora se empiezan a quitar esas máscaras y surprise motherfucker ya no me gustó tanto tales cosas creo que eso solo está destinado a fracasar mi tranqui tip es sean lo más auténticos posibles porque desde el principio se van a ahorrar un chingo de cosas y pues van a ir eliminando gente por más que te guste alguien si empiezas a salir con él y a los dos tres días ya he visto dos tres cosas que no te gustaron desde ahí ya mejor no le sigues ¿sabes? o sea es lo más sano lo más recomendable no hacer esas mamadas de fingir algo que no eres porque siempre va a terminar el ah esto te gustaba y ahora ya no te gusta sí y solo va a ser problema algo que a mí sí de que me o sea nunca lo había experimentado de esa forma ya sé recientemente lo experimenté este y al chile ahora ya estoy en contra de ello si me vuelve a pasar ya voy a estar con las antenas paradas porque nunca nunca lo he bebido es esta cosa que nosotros ya pues ya estamos en nuestros treintas es un término que antes no lo habíamos escuchado y que ahora se usa mucho OnlyFans no 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 Love Bombing ok sí Love Bombing es algo nuevo o sea reciente los últimos dos años yo creo no lo había escuchado pero ya me tocó vivirlo y no sé para mí que yo vengo de un mundo a lo mejor muy frío yo vengo a lo mejor de un mundo muy como donde se las expectativas van más ya hacia lo organizacional que a lo emocional o sea a lo inteligente que a lo emocional malamente debe haber un equilibrio creo yo de todo pero yo vengo de ese mundo en lo que me ha tocado experimentar el Love Bombing y fuck el Love Bombing te puede mandar a la verga porque si tú eres una persona que no estás acostumbrada a recibir tanta cantidad de amor tantas muestras de afecto es bien fácil que le construyas un altar a esa persona y le compres absolutamente todo lo que está diciendo porque para ti esas palabras pesan demasiado entonces si tú las dirías pesan un vergo y por lo mismo si alguien te las dice las tomas como con la importancia que es claro wey es un acto muy cruel hacer ese pedo muy muy cruel sí wey nunca lo he vivido wey a mí pues más como que salga mucho con gente este año no he salido con nadie until now a la madre until now until now ala hay chismesito para el de paga no todavía no todavía no varias morras o sea porque yo sí soy muy así no love bomber yo soy muy romántico y yo sí me expreso desde el principio y yo voy olín desde el principio entonces es muy frecuente que me digan las morras que esto es love bombing y yo no esto es lo que soy o sea what you see is what you get y sí estoy hablando en inglés o sea esto es lo que hay o sea pues no esto es así soy yo súper entregado súper romántico súper detallista que si sorpresas que o sea no no es un love bombing pero si está de la chingada que ya las morras vienen con esa vienen asustadillas porque algún pendejo que según yo pasa más en hombres a ti te pasó pero según yo bueno en mi experiencia las morras vienen con ese trauma llamémosle de esto es love bombing y no te creo entonces está de la chingada porque tú estás queriendo legarte a alguien bien haciendo bien tu jale y las morras vienen con un escudo de estas son puras mamás de este vato entonces se están perdiendo a la gente romántica como nosotros por eso ya no vale verga tener novio o novia ya las relaciones son bien pinches chafas ya no nada porque la gente ya trae un chorro de conceptos nuevos y un chorro de barreras para poderse abrir con alguien más los románticos chipados al antiguo somos muy pocos al chile y la cosa es esa no abusar de ese poder o sea no sé ya vean que de repente entramos como si fuera nuestra terapia en plan tranqui pero la verdad es que si lo ha sido para mí esto es mi terapia sí para mí también yo dejé de pagar 900 pesos a la semana por venir aquí por venir aquí a hablar para mí también es mi terapia y aquí voy a voy a confesar un poco ya saben que yo siempre me me abro en plan tranqui hay que ponerse audífonos o no 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 es algo así heavy o sea es algo heavy pero más como emocional ok súbanle para que su oficina escuche esto y les llegue y lloren todos conmigo y les llegue un mensaje bonito la verdad es que yo me di cuenta wey que lamentablemente he tenido muchas parejas que son muy frías o sea a mí me gusta mucho a mí me atrae bastante una mujer independiente una mujer que sabe qué es lo que quiere una mujer trabajadora a mí me atrae eso o sea yo lo vi la neta yo sí comulgo con Freud que luego hacemos el tema de buscando tus papás en tus parejas pero pero yo comulgo mucho con Freud porque la verdad es que es algo que yo vi en mi casa es algo que yo vi en mi mamá sí tiene todo el sentido del mundo ajá y eso me atrae mucho de una mujer también entonces el problema que de nuevo esto es algo muy personal mío el problema es que la mayoría de las mujeres y estoy seguro que hombres también probablemente o sí que tienen ese perfil son personas muy frías son personas que no se permiten sentir mucho y expresar mucho sus emociones porque se vulnerabilizan a cierto punto de no quiero estar aquí en este lugar vulnerable porque es muy fácil que me hieran entonces muchas de esas personas que tienen ese perfil se protegen bastante y por lo mismo no dan eso entonces yo yo soy parte de ese porcentaje yo también o sea he tenido parejas muy frías y por lo mismo yo también me guardo muchos comentarios o cosas muy románticas que pudiera hacer o expresar por no querer estar en ese lugar vulnerable donde se me pueda lastimar fuerte y recientemente me abrí o sea sí 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 o sea en esta última relación que tuve el día pasado este es el violín más pequeño del mundo para Crow esto es una primicia para los tranquifans esto es una primicia para los tranquifans el violín más pequeño del mundo para Crow ojalá todos lo toquen conmigo mándenle corazones a Crow por favor este y y pues este sí vaya me toca conocer a esta persona con la cual empatizo bastante y y me hace love bombing entonces yo yo no sabía lo que era love bombing si o sea tú creías que era legit yo creía que era 100% legit y quién sabe si hasta cierto punto pues lo fue pero es otro tipo de no sé pero que alguien te trate así y te te haga sentir así es increíble es increíble es que es lo que estás buscando es lo que uno quiere todo el mundo queremos ese cariño claro todos lo queremos entonces ella ella me lo da güey y no mames yo digo sabes que Crow esta es la oportunidad para que tú lo des también o sea aquí no mames o sea ella ella abrió ese caparazón y eso y te está presentando de forma vulnerable si te está poniendo el ejemplo ajá dándote todo esto y diciéndote todo esto no mames aquí entonces yo yo también yo me abrí güey y le entregué todo eso también por tres o sea fue que yo soy un ser capaz de dar esa misma cantidad de amor y si la siento por ti así que claro que lo doy lo doy con gusto pero a la par te vulnerabilizas demasiado o sea estás en una posición exageradamente vulnerable porque así hay una frase súper pagana y antigua pero que es muy cierta que es as above so below en inglés en español sería como es arriba es abajo y esa es la realidad el equilibrio es real entonces aquí no es diferente entre más tú te abres y te vulnerabilizas y te presentas como eres y tus emociones y sentimientos más fácil es que alguien nos pueda agarrar y hacerlos mierda y va a ser bien difícil para ti protegerte y escudarte en esas alturas del partido o sea poder decir no o sea y cerrar ay wey que difícil es oh yes been there en todas las relaciones sí entonces pues me tocó que esta persona sí una de sus caras porque todos tenemos como a lo mejor muchas cosas dentro de uno solo y es tratar de dar ese equilibrio para ser lo más honestos de todas las voces que tenemos en nuestra cabeza y de todas las cosas que somos por dentro una de esas sí era ella tal cual pero otra de esas era lo opuesto a eso entonces qué difícil wey muy difícil yo soy de la idea que tenemos muchos trajes pero misma cara sí no muchas caras wey ah esa está interesante sí 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 porque tener muchas caras sí es es una persona pues mala o sí por no decir más cosas pero sí muchos trajes sí porque pues literal son como atuendos a ver hoy me voy a vestir de esta persona pero mi cara mi lo que soy sigue siendo exactamente el mismo sí claro solo me medio adapto a situaciones eh aprendo cosas nuevas me gustan trajes nuevos pero lo que soy se tiene que mantener siempre wey sí y ahí hubo red flag entonces si te diste cuenta que había varias caras eso es un tranqui tip sí una cara muchos trajes ajá eso está muy chido está muy chido porque sí soy un puto filósofo te va más pero lo que se me hace bien loco es eso o sea algo que que le tocaba experimentar esta persona que probablemente a lo mejor unos que lo estén escuchando se identifiquen es que cuando estás con la persona sientes ciertas cosas te nacen X cosas pero luego ya que estás en la soledad a lo mejor te cuestionas otras o a lo mejor te dan X o Y inseguridades o experimentas otro tipo de sentimientos en tu cabeza que solo existen cuando estás en tu solitud entonces definitivamente todo esto lo ideal es tratarlo con terapia lo ideal es poderle prestar atención a este de terapia no vengas aquí güey ajá sacas sí pero pues es la cosa que pues a mí me tocó experimentarlo con esta persona que cuando estaba conmigo se presentaba de X o Y forma y cuando no estaba conmigo pasaban otras cosas por su cabeza y luego de repente esa otra persona que pasaba cuando no estaba conmigo se manifestaba estando conmigo y para mí era como un ¿quién eres? o sea que difícil sí de que ¿qué es todo esto? explícamelo y muchas veces esa persona también me decía que es que la verdad es que ni siquiera yo lo puedo explicar o sea yo mismo estoy intentando descifrar ¿qué es esto? pero entonces estás consciente que todo esto es un tema de ella no eres tú no es tu culpa no es o sea exacto Dani me ha ayudado a ver las cosas de esa manera de güey no se trata de ti exacto todos tenemos esas luchas ese pedo lo que está culero es meterte en una relación o lo bombear a alguien cuando no vas a llegar a nada esa es la parte culera porque si me estás haciendo un daño llamémosle un tanto intencional que tú tengas tus trips y tus varias caras y tú eso es un cotorreo 100% tuyo claro o sea tristemente se ejecuta contigo también porque pues eres su pareja pero no creo que la morra te esté haciendo algo como te quiero chingar solo ella trae sus batallas exacto pero si no se metan entonces una relación si todavía tienen batallas inconclusas claro o batallas que no saben cómo controlar sin afectar a alguien más claro y fíjate que creo que parte de la irresponsabilidad emocional y aprendizaje es ese que muchas veces yo creo que esas mismas personas no saben que están ahí o sea entonces tal vez sí porque ella sí te lo expresó sí 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 pero esa era la ironía que ella lo estaba intentando trabajar ¿y la terapia? no no lo estaba intentando trabajar mientras tomaba acciones mientras la vida le va a arrojar mira algo de lo que yo le decía que no sé si se identifique alguien que esté escuchando esto pero algo que yo le decía es definitivamente debes de tomarte el tiempo para atender eso claro o sea lo tienes que hacer le dije porque no puedes justificar todas tus acciones y lo que sea que lastimes y que hagas con que no te has atendido eso y que así sea tu existencia porque le dije ese es el problema no pues es la salida fácil güey claro güey porque yo le dije la vida te va a seguir arrojando oportunidades la vida gente sí gente y situaciones eso no se va a frenar eso va a seguir pasando y si tú estás dejando esa herida o esa cosa que tienes tú que solucionar de ti la estás posponiendo o y pues la vida te va a seguir arrojando esas cosas y tú vas a ir chingando todo eso que te arroja la vida y lo vas a querer justificar con que no has atendido esto otro ajá y aparte si ya sabes que no lo has atendido cuando lo vas a atender exactamente y esa es la esa es la cuestión esa es la cosa es de que oye pues la otra persona debe de atender o sea tú tú como una persona que estás consciente de que tienes algún x o y issue definitivamente tienes debes de atenderlo porque eso va a mejorar tu calidad de vida y a la par y tu calidad en tu entorno también claro no vas a estar atropellando gente en el camino exacto güey y la cosa es esa que que de la verga que eso mismo no te permite tener la responsabilidad de tus acciones no te permite tener asumir la responsabilidad eso la de madurez güey porque si está consciente que tiene que arreglar algo pero está valiendo a verga exacto exacto y sobre el tema un poquito anterior sobre esa ese caparazón de no abrirte a tus sentimientos y la madre obviamente te entiendo yo también vengo de ahí hace ya unos meses donde me hicieron cagada pero yo no recomendaría que lo vuelvas a cerrar ah no 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 o sea también pues que te rompa el corazón o sea está de la verga obviamente no es lo que uno está esperando pero pues también es parte del camino el aprender esas cosas y si tu esencia es ser un güey cariñoso romántico expresivo y la verga no te cierres güey o sea pues si hazlo yo a la fecha también me hicieron cagada y me da un vergo de miedo enamorarme y todas esas cosas o sea quiero pero es como puta güey again y entiendo todos esos miedos pero eso no me ha limitado a si ahorita quiero expresar algo lo estoy expresando si claro ni ahora voy a ser un güey frío o sea yo nunca me considero una persona frío a pesar de muy bueno no muy malas malas experiencias en el amor y la chinga sigo siendo el mismo güey súper romántico cursi de repente o sea pues güey en alguien si vamos a empatar si claro fíjate que yo yo lo que lo que me llevo también como este aprendizaje esta experiencia es lo que yo ya sabía antes pero que realmente es muy difícil ejecutarlo es muy difícil es muy fácil decirlo pero es muy difícil ejecutarlo el equilibrio o sea pues en todo ajá realmente encontrar el equilibrio entre si mostrarte como eres y poder ofrecer ese cariño y eso sin vulnerabilizarte tanto tal vez la recomendación sería irlo haciendo en etapas exacto o sea yo soy un güey que se va de hocico y estoy hablando como si lo hiciera no es para ustedes o sea yo lo vivo para que ustedes no lo hagan pues es por etapas eso güey si yo todavía no estoy de acuerdo con eso o sea sin dejar o sea sin voy a hacer frío 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 hasta que me abra no es no es o sea normal exacto normal lo doy otro paso el hacerle un dibujo pues no va a ser al principio va a ser al mes dos exacto el hacerle una canción y las cosas que te gusta hacer no el mes uno solo el mes dos el tres cuatro exacto irlas dosificando conforme vaya avanzando la relación y no dejarte ir con todo al principio eso es o sea porque a mí lo que me pasó fue eso güey que yo no vi yo no conocía el love bombing yo no conocía como no me había tocado estar con una chava que por la que sintiera tanto y que ella sintiera lo mismo más por mí y me lo externara pero que al final no fuera y que al final no fuera eso del todo lo que ella pensaba o sentía eso para mí fue algo muy interesante y curioso y duro de vivir porque me dio la apertura para yo irme a los chicos desde el principio cosa que yo no hago o sea entonces venimos de donde mismo gran amigo que pego que este se volvió en plan sad en plan sad nuevo episodio de en plan sad en plan sad ni modo tranquifán eso es lo que se está viviendo y les toca si les toca son parte de nuestra terapia entonces les toca ojalá les sirva de algo los tips que les decimos nosotros no los ejecutamos pero se los decimos ustedes exacto estamos haciendo lo mejor posible porque si los ejecutamos porque aunque no parezca si somos gente sabia güey no más es difícil ejecutar tus propiedades es fácil decirlo difícil ejecutarlo pero eso es lo que apostamos exacto bueno cosas que no te ya ni me acuerdo cuál era el título exacto cosas que te gustaban y ya no te gustan exacto cosas que algo que no te haya gustado de una pareja además de que el love bombing algo que me gustaba y luego ya después no no me no me gustó tanto eh esto es difícil porque es exageradamente como como funable y a la vez no es bizarro venga échanos algo funable ahí te va necesitamos views creo necesitamos que la gente nos miente la madre en redes sociales no hombre cálate estoy algo muy muy curioso aquí güey el cómo se viste tu pareja en cuestión de lo revelador que se viste o sea tú ese es un buen tema está interesante porque puede que eso en un principio te haya llamado la atención incluso de esa persona o sea que su estilo y todo chingón su estilo pero aparte lo revelador que es pues obviamente te llama la atención de una forma sexual es inevitable claro y la cuestión es esa que pues tú aceptas a la persona con ese estilo con OnlyFans con OnlyFans exactamente sí 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 y con ese estilo sensual de vestirse o sea tú tú abrazas a esa persona como es porque así es no that's it pero luego avanza la relación avanza eso y de repente pues sí hay ciertos effects mega reveladores que dices tú como que wow entonces no sé por ejemplo a mí lo que me pasó fue yo tomarme el tiempo como de de procesar de qué forma lo iba a externar porque yo cero me quería ver como sí posesivo posesivo controlador machista prohibición o sea cero cero eso es mi vieje o sea es de que sí 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 I feel you ajá entonces me tomé el tiempo para procesarlo y decirle que oye no es que quiera como restringirte o algo o que no te veas bien te veas increíble le dije solo quiero hacerte una observación y y nada más o sea meramente quiero sacarlo en mi ronco pecho y ya si lo quiero es tomar absorber chido si no no pasa nada o sea no quieres me voy a enojar ok whatever solamente lo quiero externar y le dije la neta es que con esa falda das un paso y se te ven todas las malas un paso le dije yo te lo digo porque yo lo estoy viendo yo ya soy el espectador número uno de eso que vas a saber todo el día claro y le dije o sea y claro que es algo que yo sino tu pareja pues obviamente disfruto o sea que que sexy que sensual que chingón yo lo disfruto le dije pero que tú te expongas afuera mostrando eso vas a darle esa apertura a muchísimas personas de notar eso de fijarse en eso y de hacer esas especulaciones y whatever whatever le dije no sé si eso es algo que con lo que tú estés a gusto con lo que tú sientes bien algo que te represente a ti de alguna forma y eso está bien le dije pero solamente yo lo tengo que señalar porque para mí sería algo muy incómodo que me lo hicieran a mí o sea si yo y se va a empezar a poner incómodo de alguna manera y no es que yo te quiero prohibir nada pero yo siempre llegué a la pregunta el pa' qué y está muy cabrón ese tema en específico güey creo que es un dilema infinito entre hombres y mujeres donde muchas veces pareciese que cae en una doble moral del hombre donde creo que lo hemos mencionado y es una pelea que yo creo que todas las parejas del mundo las han tenido ¿por qué le das? o sea o por qué te gustan las morras encuerradas en Instagram pero si yo me pongo algo similar ya no te gusta híjole sí está raro el llegar a esa respuesta ahorita no la tengo en este instante no la tengo porque sí ajá a ver creo que viene uno del instinto humano de ajá ver chichis sí claro 100% sí 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 pero pero ajá mi pareja no quiero que esté enseñándole chichis o sea me gusta verlas de esa morra ajena de Uzbekistán que no sé quién es y nunca la voy a conocer y pues la veo en una foto pero sí estaría raro trasladar a que mi novia sea esa foto hay vatos que les vale madre muchas mujeres escuden con deberías estar orgulloso de que estás conmigo y todo eso es para ti o sea sí pero sí claro eso no no es un argumento que nos va que te va a hacer ganar una discusión jamás deja tú más que nada es el momento de incomodidad que pueda generar por exponerse en un evento en el que está contigo o en el que está con tus amigos o sea el trip es que chido que te hagas sentirte o sea que vayas es tu estilo y te haces sentirte sexy te haces sentir al 100 te haces sentir tú y eso está con madre pero la obviedad es a lo que te puedes exponer por el tabú sexual que hay detrás de todos esos símbolos o sea hay tabús yo estoy yo soy o sea todos los que están escuchando y viendo yo soy el claro ejemplo de esos tabús yo soy o sea y me permito hablarlo o sea si alguien me ve con las uñas pintadas puede pensar ese güey es maricón ese güey es no sé es darketo o es gótico o es metalero o es rockero o es o sea o me puede ver con el palacate y pensar lo mismo o me puede ver o sea yo tengo yo soy un estereotipo un estereotipo o sea yo estoy consciente de eso estoy consciente que las cosas que a mí me gustan estéticas en mí en mi persona en mi estilo van a reflejar ciertos estereotipos que a lo mejor ni siquiera son míos que no comulgan con quién soy yo y con cómo pienso yo es meramente mi gusto estético entonces yo creo que soy una persona que entiende perfectamente eso entonces ok la minifalda te representa a ti porque te sientes sexy te gusta como te ves es parte del estilo que a ti te gusta vestir eso está con madre pero qué tan qué tan abierta estás a vivir experiencias incómodas por tomar esa decisión de outfit o sea qué tanto estás dispuesta a pasar porque pero es que a lo mejor hay quien le incomodes a ti no a ella no yo tengo que deslindarme de esa incomodidad claro porque como pareja que soy pues es oye yo empecé a salir contigo así y así es como eres tú es como si alguien empezara a andar conmigo y luego me dijera voy a quítate el pelacate sí o sea como si empiezas a andar con una suicide girl y luego ya no te gusta su jale ajá le dice cierra tu OnlyFans y ya no te encuentras o sea exacto o sea ahí sí pues güey es tema tuyo pero sí yo sí creo que es un tema en donde salimos perdiendo a los hombres donde no siempre nos van a llover el pinche inseguro no sé qué pero también si hay momentos o sea según yo si hay un punto medio en esta discusión güey donde siempre que a él le pregunto el pa' qué yo también tuve una novia cuerpa sasa sasa saso te mamaste o sea si era que verga guau y su cotorra era pues el gimnasio y todo ese rollo x está en alguna no es como que va a esconder el culo en algún lado o sea pues ni modo todo el mundo le va a dar el culo cada vez que va del gimnasio esa es con la que tengo que vivir y vivía pues sí sabiendo que pues sí it is where it is tú confía tú pues ni modo ajá sí claro en donde se le van a ver el culo pero de repente empezó ah me quiero comprar un outfit así de que a la mitad de la nalga y me quiero comprar un outfit me acuerdo que una vez me mandó de que mira una chava me está vendiendo una o sea vende era como un catálogo de trajes de para hacer ejercicio lo que sea güey o sea unos casi casi era pezoneras espaldas cubiertas y la y ella de que mira me voy a comprar este muy bonito y yo así de o sea literal mi respuesta automática fue un ¿por? o sea ¿por qué vergas? o sea puedes hacer ejercicio vestido de Adam Sandler sí o como normalmente te estás yendo que es el leggings y una blusa lo que sea o sea ¿qué necesidad de ir a un gimnasio donde de entrada sabes que todo el mundo te está viendo el culo sí eso pasa en los gimnasios yo no los veo pero pasa las demás personas están viendo culos yo no y todavía va si te quieres ir en una micro licra y va si te quieres ir literal era un outfit no sé cómo escribirlo pero era toda la espalda descubierta toda de esos pantalones que traen ahorita de moda que te meten todo el culo y o sea era como eh güey o sea no mames literal la pregunta era ¿por? ¿cuál es la puta necesidad de irte a vestir de esa manera? o sea no me chingues y no es un tema machista no es un tema es un tema de por o sea literal necesito esa respuesta de por y fíjate que pues eh lo que comentaba ahorita voy a hacer un un anuncio en este instante el capítulo exclusivo se va a tratar de eso ok de estos temas no sé se va a llamar tal vez darle like a otras morras o ahorita encontramos el título ándale pero si están viendo esto suscríbanse al exclusivo porque ya va a estar ya va a estar arriba el capítulo exclusivo sobre vamos a debatir y vamos a entrar a detalle a esto ándale me late para sí sí porque es un tema muy bueno pero bueno que nos funen allá sí pero bueno ese es un punto importante el que como tú empiezas a salir con la persona y las cosas que son las que te gustan y las que no esas son entonces no puedes entrar en una relación pensando en cambiar a la persona y si desde el principio aceptaste eso eso es lo que va a hacer y o te acostumbras a que no te moleste sea lo que sea la situación o no te metas ahí pues por qué pendejo o sea nomás va a estar votando claro o sea por ejemplo en mi última experiencia perdón se va a llamar prohibir cosas de tu pareja ah está bueno sí jalo prohibirle cosas de tu pareja esto es Ricky del futuro hablándole al Ricky del pasado porque para cuando ustedes vean este video el exclusivo ya va a estar arriba ya va a estar arriba entonces yo soy Ricky del futuro hablándole no es Ricky del pasado hablándole al Ricky del futuro bueno le estoy hablando a alguien a ustedes a quien sé que estoy escuchando si si el quien esté viendo esto suscribas al otro va a estar bueno va a estar bueno va a estar bueno pero sí o sea es eso o sea por ejemplo voy a apuntar el título algo que me gustaba y luego ya no pues pues sí no que me gustó que no me gustó sino pues que más bien empecé a a sentir como el la repercusión es que por ejemplo el estilo de vida de mi ex pues es mucho de o sea me gusta mucho su el estilo de música el estilo estético el estilo visual el estilo muchas cosas así que yo digo está está con madre me gusta bastante pero eso va de la mano bastante con el estilo de vida nocturno ok y nocturno duro la vida nocturna no está chida a mí no me gusta o sea nocturno duro me refiero a que tu cotorreo empieza así si llegas a las 10 de la noche estás barriendo o sea tu cotorreo empieza a partir de sí sí llegas a barrer o sea tu cotorreo empieza a partir de las 11 y media 12 de la noche y se va a terminar hasta que salga el sol yo quiero hacer un algo de eso estuve el fin de semana en Guadalajara ajá y estábamos en una zona donde había unos restaurantes y al lado un antro o sea pared con pared los tres ¿sabes? entonces estábamos en un restaurante cenando y fue que pues hay que salir ¿a dónde vamos? pues ya estamos aquí al lado y aquí al lado hay un antro y el hotel estaba así enfrente o sea literal de donde estábamos sentados yo veía el antro y veía el hotel donde me estaba quedando entonces era como güey pues no le muevas mucho ya estás aquí o sea dos pasos resuelves toda tu noche ah bueno eran ya como las 12 y media de la noche en el restaurante de hecho ya nos estaban corriendo y fue que pues vámonos al antro güey ah güey ya bien prendidos vamos tres pendejos al antro güey llegamos a la cadena no había fila no había nada y fue que qué pedo pues podemos pasar y el vato pues sí si quieren pero como que cero ánimos y nosotros qué pedo está abierto está cerrado cómo está el pedo y dice güey no pero pues es que todavía no llega la gente entonces si quieren entrar pues no va a haber nada y nosotros de que a la verga que ahora llega la gente pues entre una y media y dos ala y vimos la hora literal me acuerdo justo dos a veintiocho a la madre eran las doce veintiocho y fue un no que verga vamos a hacer dos horas güey esperando a que llegue la gente bueno no pues buenas noches y nos fuimos al hotel güey justo ese güey güey cómo la peda empieza a la una y media dos de la mañana quién les dijo güey y no me considero tan viejo pero para mí eso ya es muy tarde porque empiece la peda en un antro no es muy tarde güey es exageradamente tarde güey yo tampoco yo tampoco güey pero pues obviamente me tuve que chutar varios cotorros así y no te voy a mentir güey lo sufrí güey o sea sí lo sufrí güey ¿por qué güey? de entrada güey porque me doy cuenta que eso es humanamente imposible güey es insostenible todas las personas que están ahí consumen drogas todos y para poder aguantar la noche consumen drogas lo que te dice no es humanamente posible o sea literalmente no es humanamente posible no es un cotorreo que tú sin consumir absolutamente nada te la vas a pasar a gusto no a menos de que hayas dormido todo el perro día y no hagas nada de tu vida ahí sí pues tal vez tu día es en la noche y tienes el horario volteado y ahí vas a estar bien aunque no consumes ninguna droga pero no es el caso o sea el caso es de que estas personas tienen su vida también de día y en la noche para aguantar ese cotorreo tienen que mandarse la derga güey claro entonces güey es donde dices de que güey eso cada fin de semana no vamos o sea entiendo una vez cada cuánto güey no se dio y la noche ándale probaste alguna droga y pues bueno sucedió no pasa nada dentro de lo que cabe pero que ese sea tu estilo de vida no hay forma güey no güey o sea realmente no entonces imagínate los personajes personajes que me encontraba en esos eventos güey o sea personajes sí güey porque había raza que eran que me sacaban a mí 10 años güey o más güey que no te esperabas que estuvieran ahí güey y que su pinche lifestyle está de la súper verga también o sea ya un cuarentón en ese juego ahí güey ahí no mames ey deja tú igual igual consumiendo güey igual en todo el mismo desvergue güey pero así como vea chavitititos había raza mucho más grande que yo güey y yo estaba así como que 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 locura güey pero deja tú eso es lo peor del caso es eso güey que ah quiero expresar bastante de esto pero bueno o sea imagínate que entiéndanlo acabo de cortar por favor tú desahógate aquí nadie te va a juzgar imagínense que ese ambiente en particular ese ambiente en particular el estilo de música y el estilo de baile de esa música es solitario ok a que voy con esto tú ves la pista de baile por decirlo de alguna forma está el DJ y está la pista de baile y no es como el reggaetón o no es como la bachata o que puedes bailar en un círculo de amigos y estás bailando con el círculo de amigos o sea no este género de música es para que tú cierres los ojos y te tripes y en tu viaje bailes tú solo pero tú no quieres que nadie se te acerque qué género es ese o qué trip es ese el tecnotrans ok este sí sí o el psytrans o ese ese tipo de mira para que no te lo ando manejando eso es un pedo es un pedo es riquísimo lo estaba tú lo estabas gozando gozando che pendejo y eso puede ser hasta pinches de que super rápido ese pedo wey y ese pedo horas wey infinito durante horas sin ningún cambio sin ninguna variable solo eso horas wey entonces yo como no lo entendía hasta que me di el trip no no que le entre a drogas o sea me di el trip de la música pues soy músico hago música fue como que si querías entender ese pedo y lo entendí wey y donde lo entendí lo disfruté pero yo dije de que wey este pedo es para venir solo wey y luego ya que volteé a ver todas las personas que fueron o sea que van a esos eventos y que están ahí están solos wey o sea vienen con sus amigos pero el momento de estar en la pista de baile sí es mi momento es son ajá y ni te me acerques entonces hay tanto vatos como morras puedes imaginarte la morra más o sea pero son como zombies ahí puedes imaginarte la morra más hermosa y el vato más feo y no se están tirando el pedo o sea el vato más feo no está haciendo ni el menor esfuerzo por tirar no está nada más en sí me hables madre puedo estar solo puedo ver 100 personas nada igual había raza wey que se iba con máscaras wey y raza con lentes oscuros y raza con máscaras y yo al principio decía que qué curioso está este cotorreo y luego después entendí wey el trip es que la música te lleva a cierto punto de que tú no quieres interactuar con nadie al grado que tú llevas tus lentes porque no quieres que nadie sepa si tienes los ojos cerrados o abiertos o te llevas una máscara porque vos no quieres que ni siquiera nadie te vea la cara wey tú nada más vas a tu viaje y a escuchar al DJ que te gusta mucho en vivo pero no quieres interactuar con nadie solo es entonces incluso en la mayoría de estos eventos wey hay un área para interactuar hay un área donde vas a platicar y a pistear wey interesante muy interesante sí pero el problema de esto wey es a las 4 de la mañana eso o sea el problema el problema de todo es porque te digo la música me gustó wey el estilo de outfits me gustó wey o sea todo eso la individualidad claro por eso estábamos hablando de cosas que te gustan y luego ya no te gustan bueno todo esto para cerrar en el tema inicial exacto exacto por si se les olvidó de qué estábamos hablando ese era el tema exacto entonces pues todas esas cosas me gustaron también de la personalidad de ella de sus gustos yo dije ah mira es algo que también me gusta a mí pero luego ya que lo estaba viviendo yo fue de que wow o sea el estilo de vida de todas las personas que consumen esto por como lo consumen es exageradamente tóxico sí para su salud wey y para y para sus emociones wey o sea había mucho drama wey entonces imagínate si por si el drama se vive difícil de día wey ahora imagínate vivirlo en drogas en la madrugada wey como digieres el drama wey si estás drogado y en la puta madrugada wey como lo digieres wey obviamente todo es el triple de tóxico wey todo es el triple de la de del acerante wey o sea algo que a lo mejor estando en tus cinco sentidos y de día dirías como que no pasa nada wey ya no ya no pasa nada en la madrugada wey drogado y en ese ambiente es un es un combo de puñetas o sea sí wey es un combo que va a salir muy mal claro wey todo wey todo entonces todo iba bien wey hasta que eventualmente también sus amigos me empezaron a ofrecer drogas wey porque veían que yo ya estaba muerto wey que yo ya no podía con mi alma wey porque yo me levanté a las siete de la mañana ir al box y ya iban a ser las siete de la mañana otra vez wey entonces pues yo literal ya iba a cumplir las veinticuatro horas despierto wey yo no podía con mi puta alma wey no que difícil wey claro wey me estaba muriendo entonces claro claro que yo ya no podía ni ser parte de la conversación yo ya no me estaba existiendo por eso tienes que tener veinte años para lograr esa hazaña y te no o drogar drogarte un vergo sí wey drogarte eso es lo que tienes wey drogarte wey porque no lo hagan incluso si tienes veinte créeme que no vas a aguantar ese cotorreo aunque tengas veinte tal vez una noche sí como estilo de vida ya no exacto y deja tú y si eso si te levantaste a la una de la tarde si te levantaste a las tres de la tarde que es lo más probable que es lo más probable sí wey eh wow wow ya me acordé es este es Ricky del presente invitándolos a que vayan a ver a Ricky del pasado ándale a ver el exclusivo llamado prohibirle cosas a tu pareja zaz ahí lo tienen muy bien pues híjole me sorprende nuestra forma y capacidad de de irnos a otro lado wey somos antes de brayábamos muy poquito y conforme hemos avanzado nos hemos pasado a verga wey pero para bien la gente ha comentado que les gusta que seamos muy dispersos entonces gracias por eso muchas gracias siento que hasta probablemente eso nos haya atraído más más gente a escuchar el podcast sí 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 porque escuchan setenta y dos temas en uno sí entonces lo vuelve muy dinámico exacto gracias por estar hasta aquí este fue un capítulo largo muchas gracias una hora y quince órale gracias por escucharnos váyanse a los exclusivos los queremos mucho si llegaron hasta aquí pongan los comentarios punchis 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 y corazones para crow ándale por favor les mando un beso en la boca los amamos muchas gracias bye